Esa Esa ¿Verdad lo que es? Bueno, espérame Así me sale No me voy a venir Échala de mí Esa sí Recuerdas De las caras Cuando juramos Hasta morir Y en tu corazón Estoy muriendo Y tengo miedo Dejarte ir Pues tu amor Siempre será Y no me olvido De aquel ayer Juntos 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 Juntos